Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias. Durante el acto del 40 aniversario de su fundación, la policía de Nicaragua amenazó con más represión. No permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo el año pasado en el intento del golpe de estado fallido, dijo el primer comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega. Díaz dirige a una policía que, junto con grupos paramilitares, reprimió a los ciudadanos nicaragüenses que se rebelaron contra la dictadura en abril de 2018, dejando un saldo de más de 300 muertos confirmados por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. El jefe de la policía es parte de los nueve funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos por su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos. En el acto público, Ortega insistió en su versión del fallido golpe de estado para justificar la represión y acusó a la embajada de Estados Unidos en Managua y a representantes de la Iglesia Católica de alentar las protestas en su contra. La vicepresidenta Rosario Murillo, por su parte, calificó a la policía como sentinela de la paz, pese a que esta institución ha sido señalada por organismos internacionales de ser el brazo represor del gobierno. El reo político Álvaro Mallorquín fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel. La Organización Defensores del Pueblo denunció que la sentencia es el resultado de un proceso judicial plagado de irregularidades. El comerciante del mercado oriental fue condenado antes a nueve meses de prisión por portación ilegal de armas. En esta ocasión lo declararon culpable de robo agravado en perjuicio de una cambista. Su esposa aseguró que se trata de una represalia por participar en los tranques instalados el año pasado en el mercado para prevenir los saqueos de los negocios. Vamos a seguir agotando lo que son las etapas procesales y también pues estaremos siempre avanzando sobre las situaciones de estos casos políticos donde a los privados de libertad se les está imputando delitos comunes. Organizaciones y sectores nicaragüenses radicados en Washington, D.C. convocaron a un plantón de protesta este martes por la tarde frente a la Embajada de Nicaragua en esa ciudad. A la actividad asistieron miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, líderes estudiantiles y campesinos. Una delegación de estas organizaciones y sectores se encuentra en Washington para cabildear ante funcionarios del gobierno estadounidense y de la Organización de Estados Americanos por acciones de presión al régimen Ortega Murillo para restablecer un diálogo como salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. En Matagalpa, ciudadanos reportaron un despliegue policial previo a una actividad religiosa. La ciudad celebraba actividades en honor a la Virgen de la Merced y varios ciudadanos también aprovecharon para manifestarse con banderas azul y blanco invertidas, pidiendo paz, libertad y democracia. También demandaron la liberación de los presos políticos que continúan encarcelados por el régimen Ortega Murillo. Varias patrullas policiales se movilizaron ante la protesta ciudadana. Nicaragua cumple esta semana un año bajo un estado de sitio de facto. La policía detuvo a tres activistas del Partido Liberal Constitucionalista en Chinandega y los trasladó a El Chipote, presuntamente como sospechosos de colocar explosivos en el puente San Isidro en el realejo Chinandega. Los familiares de los detenidos se presentaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH este lunes para denunciar el secuestro, negando la posibilidad de que estén involucrados en la explosión de la bomba y aduciendo que es una venganza contra ellos por ser abiertamente opositores a la dictadura. Formalmente denuncio a la policía de Chinandega por ser ineficiente y por estar vinculado no sé con qué. ¿Por qué? Porque ellos secuestraron a mi hijo y no me dijeron nada. Entonces eso para mí ellos son unos secuestradores. Y los denuncio como tal, como secuestradores. ¿Por qué? Porque ellos secuestraron a mi hijo. Los detenidos son el abogado Carlos Cárdenas, Douglas Villanueva y Henry Lara, este último presidente del PLC en el realejo. En la CPDH han recibido denuncias de secuestros desde el fin de semana, cuando se escucharon explosiones en Masaya y Managua. Los ciudadanos que fueron secuestrados en Masaya el domingo, los interrogatorios giraban en torno a financiamiento para hacer bombas. ¿Quiénes dio la bomba? ¿Cómo fabricaron bombas para andarlas tirando en Masaya y lugares aledaños? La madre del joven que murió ahogado ante la inacción de la policía demandó justicia a las autoridades del régimen. El joven Evans Taylor Williams murió ahogado el pasado 11 de septiembre en Bluefields. En un video circulado se observa cuando Williams saca varias veces la mano pidiendo ayuda a los policías. El hombre trata de flotar y los policías no hacen nada para sacarlo del agua. La madre de Williams aseguró que en un intento por capturarlo, la policía lo golpeó fuertemente por lo que tenía un brazo fracturado y por eso no pudo salir del agua. Mi hijo sabía nadar. Nosotros anduvimos nadando en todas partes. Ellos lo dejaron morir, no lo auxiliaron. Ahora pido justicia para él. La policía ha venido degradándose institucionalmente hasta caer, imagínense, en el desprecio a la vida en el que hemos podido ver y apreciar en el caso concreto que ocurrió contra Evans y esta familia. Países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pactaron este lunes identificar y sancionar a dirigentes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La decisión de las sanciones figura en una resolución aprobada con el apoyo de 16 de los 19 estados firmantes de este tratado. Los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción o a violaciones de los derechos humanos para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo, con una congelación de los activos que puedan tener en estos estados. En la revista Newley invitamos a leer Greta Thunberg, la activista que inspira el movimiento contra el cambio climático, un artículo que le cuenta sobre la joven activista, quien con su contundente discurso ha suscitado grandes reacciones a nivel internacional. Eso es todo por ahora, gracias por acompañarme. Recuerden estar siempre pendientes del reporte de las noticias a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica.